Porque lo que quiero compartirles a ustedes es cuál es el siguiente paso que viene después del 11 de mayo. Y lo que quiero transmitirles a ustedes es que seguimos avanzando de manera progresiva y responsable, gradual y responsable, pero sin detenernos, sin dejar de mirar hacia adelante con ganas, con berraquera, con esa berraquera que nos identifica a nosotros como país. Y hoy quiero compartirles a ustedes que a partir del 11 de mayo, y entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía. Y ahí vamos a tener sectores industriales, que ahora los va a detallar el ministro José Manuel Restrepo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!